Lectura de la profecía de Amos Escuchen estos, ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará el no diluño para que podamos vender al grano y el sábado para dar salida al trigo? ¿Disminuiremos las medidas? ¿Aumentaremos el precio? ¿Falsaremos las balanzas para desraudar? ¿Disminuiremos las balanzas para que podamos vender al grano y el sábado para que podamos vender al trigo? Y que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único, y su final será como un día de amargura. Vendrán días en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Se arrastrarán de un mar a otro e irán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te busco de todo corazón, Señor. Todos. Yo te busco de todo corazón, Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón, yo te busco de todo corazón, Señor. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Yo te busco de todo corazón, Señor. Mi alma se consume, deseando siempre tus decisiones. Elegí el camino de la verdad. Puse tus discretos delante de mí. Yo te busco de todo corazón, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, Señor Jesucristo. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y con sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Jesús, vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos contemplando, estamos en el Evangelio de Mateo, venimos contemplando a Jesús, realizando milagros, obrando con poder, con firmeza, ante el mal. Bueno, pero lo que acontece hoy nos puede dejar desconcertados, ¿no? Porque verdaderamente es desconcertante, ¿no? Porque este hombre Mateo era un hombre verdaderamente corrupto, verdaderamente impuro, no como la hemorragiza, no como el leproso, no como otras situaciones de dolor, ¿no? Que eran mal comprendidas para ese tiempo y se le añadía una carga religiosa, ¿no? De descartarla. Sin embargo, Mateo no, Mateo no hace una opción, una opción de vida. Por el dinero, por estafar a los demás, ¿no? Por tener una prioridad, ¿no? Una escala de valores. En este caso, contraria al reino de Dios. Por eso es desconcierto. Que Jesús se meta hasta ese punto en el corazón, ¿no? Sin importar o sin considerar la historia, ¿no? Tu historia. Tu historia, Mateo. Sin considerar tu historia. Tus opciones. Los que elegiste en algún momento confundido o aún no iluminado en tu corazón. Entonces, elegiste estafar a los demás, mentir. Elegiste corromper las realidades. Y pudiste dormir igual. Y pudiste dormir igual. Él no mira ese momento de tu vida. Puede ver más profundo. Puede ver más hondo. Y decirte, vos no sos ese pecado. Vos no sos esa corrupción. Vos no fuiste esa decisión. Y vengo a buscarte. Para que te reencuentres. El Papa Francisco es quien toma esta escena, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando elige su lema? Y dice, ¿no? Misericordiosamente lo vio y lo eligió. En Jesús se da esa acción conjunta, ¿no? Al mismo tiempo, al mismo ritmo, ¿no? Misericordia, mirada y elección. Y por eso elige a Mateo. Porque viéndolo, ya lo perdona. Viéndolo, ya lo vuelve a crear, ¿no? El perdón tiene que ver con una nueva creación. Un nuevo soplo. Una nueva identidad. Pero no distinta a la que sos realmente. Sino distinta a la que fuiste eligiendo ser. Porque Mateo, cuando es elegido por Jesús, es encontrado en su verdadero yo. Ser santo, van a decir muchos maestros espirituales, no es ser algo distinto a lo que sos. Ser santo es ser lo que sos. Una creación muy buena de Dios. Lina de virtudes, de cosas buenas para dar a los demás. Y es por eso, creo yo, que Mateo encuentra, en esa mirada, en esa lección, en esa presencia misericordiosa, encuentra un espejo en donde puede verse, ¿no? En su belleza, en su verdad, en su luminosidad. Y esa mesa de impuesto que le había corrompido tanto tiempo, por fin encuentra libertad, ¿no? Se levanta y se va, ¿no? Chao. Comienza a ser yo. Obviamente esto es tan desconcertante que acontece en la intimidad del corazón de Mateo y de Jesús. Esto acontece en la intimidad, Mateo. Él es el mismo el que está contando su vocación. Y lo cuenta así, y esto acontece en ellos, pero el resto, que no tiene derecho a saber, pero que quiere saber, empieza a juzgar. Clásica, ¿no? Los de siempre, ¿no? Los criticones. Este, al final, ¿qué es lo que hace? Dice hablar de Dios y se mezcla con esta gente. ¿Qué mirada tan distinta, ¿no? La de Jesús que mira con misericordia y la de los demás que miran con dureza, con desesperanza, con desresentimiento. Y ahí Jesús nos da una frase mortal, ¿no? Que dice, ¿no? Yo no vine por los santos. Sáquense esa idea. Vine por los enfermos, por los pecadores. Esa es la opción de Dios. Viene a amar y a salvar. Viene a perdonar, a curar. Viene a buscarte. Y yo quiero misericordia y no sacrificios. Y a nosotros nos encantan los sacrificios. Nos encanta hacernos los sacrificados. Y Dios nos pide otra cosa. Hay un esquema religioso que Jesús rompe, ¿no? Con su presencia. Hay un esquema religioso. De ayer y de hoy. De ayer y de hoy. Quizás mirando también nuestro corazón podemos encontrar a ver cuántas veces elegimos el sacrificio, ¿no? De una vida impecable, de una vida decorosa, de una vida ofrecida a Dios. Pero que ante el primer defecto de los demás, saca el hacha, ¿no? Ante el primer tropiezo del otro. Se olvida que es tratado y que habría sido tratado con misericordia siempre. Pidámosle, hermanos, en este viernes al Espíritu Santo poder experimentar esa mirada, esa lección, esa misericordia. Que nos está invitando a la vida de Dios que nos está invitando a un salto de fe, de confianza, de ser quien sos. Porque Dios te ama, porque Dios te ama, porque Dios te busca, porque Dios perdona, porque Dios por fin da otra oportunidad. Señor. Señor.